Hola, soy Kevin. Bueno, mi nombre entero es Kevin Hernando Garnica Rodríguez. Tengo 27 años. Soy de una ciudad muy bonita, por supuesto, que se llama Zipaquirá. Está al norte de la capital, Bogotá, en Colombia. Como dije, tengo 27 años. Soy el segundo de tres hermanos. Tengo una hermana que es mayor, que es monja de clausura, cisterciense, que está aquí al norte de España, en Zamora. Ahora seguiría yo y seguiré un hermano pequeño que tiene 18 años, pues que está terminando ahora el colegio. Y bueno, estoy aquí un poco para contar lo que ha sido mi experiencia de cara a que se acerca la ordenación, ¿no? La ordenación de presbítero. Y bueno, un poquito quién era yo antes de entrar al seminario. Yo entré al seminario hace 12 años. ¿Y antes de mi vida qué era? Pues yo era un muchacho, digo yo, dentro del término normal, ¿no? Lo que se entienda por normal. Terminé mi bachillerato con 15 años, 16. Estaba a punto de cumplir 16 años. Y bueno, ¿qué me gusta? Pues me gusta el fútbol, me gusta leer, me gusta mucho la medicina también. Y digamos que eran los planes que yo tenía para mi vida, estudiar medicina y bueno, de cierta forma también poder contribuir y ayudar a la gente. Y pertenezco al Camino Neocatecumenal. Hace ya unos 14 años, desde pequeño también he estado, pero hace 14 años pertenezco a una comunidad dentro del Camino Neocatecumenal. Y pues ahí ha sido un poco la que me ha acompañado durante toda mi vida. Por eso yo no puedo hablar de mi vida desligado de lo que ha sido para mí la comunidad, porque ahí es donde me han enseñado y me han madurado y me han formado en el fondo. Y por eso pues yo he compaginado mi vida y el Señor pues me ha llamado para compaginar mi vida también pues con lo que a mí me gustaba hacer, estudiar, la medicina, el fútbol y también compaginarlo con lo que ha sido la iglesia. Para mí ha sido muy importante pues que el Señor pues me haya llamado. Y yo de esta época tengo una palabra, bueno una palabra, una figura bíblica que es Abraham. Abraham es un hombre fracasado y el Señor lo llama. Y yo aún así teniendo todo en la vida, o sea, tenía una familia bien, mis hermanos, el estudio, una carrera que quería empezar, una vida aparentemente resuelta, pues el Señor con esta figura de Abraham pues me dice que soy un fracasado porque no puedo amar. Y es lo que a pesar de tener todo no podía yo y aún me cuesta también muchas veces amar. Pero el Señor me ha prometido pues que me va a hacer una persona feliz y es lo que yo estoy viviendo pues durante y lo que ha sido durante también toda la estancia en la iglesia y toda la estancia también en este tiempo de seminario. Que me va a hacer un hombre feliz y bueno, digamos que hay un partir en mi vida en dos y es el 30 de julio, sí, de julio del 2008 cuando hay un encuentro de jóvenes en Bogotá precisamente con motivo de la JMJ de Sidney. Y pues ahí hay una palabra que a mí me mueve, me mueve luego entrar al seminario. Bueno, y esta palabra es que lo dijo después un catequista que se llama Jesús Blasquez, un catequista que dijo ¿en qué quieres gastar el resto de tu vida? Y yo me planté esto, sabiendo ya que quería yo medicina, sabiendo que yo quería tener una familia, sabiendo que yo quería con el fútbol, sabiendo que yo quería, bueno, seguir al lado de los míos, pues a mí esa pregunta me causa mucha curiosidad. Y bueno, el Señor me llama de esta forma, a través de la palabra de un presbítero que predica y bueno, es la forma como me da como el empujón a meterme pues en todo este tema y bueno, resultar también después de tanto tiempo pues aquí en España. Se acerca la ordenación, estoy muy nervioso, pero bueno, y un poco que me motiva, ¿no? O sea, a pedir primero el presbiterado y que me ordenaran también, porque esto es libremente, claro está, y que me motiva a mí pues a lo que viene. También pues yo citaba a Abraham y también que me motiva pues ahora a ponerme en camino, porque no esto es, esto no es un culmen digo yo, sino que la formación y a lo que llama el Señor pues es durante toda la vida. Yo tengo muy presente que por un testimonio de un presbítero a mí pues me ha cambiado la vida, pues yo que quiero eso, poder contribuir con Jesucristo por supuesto, a transformar la vida de la gente. Yo sé que yo no soy el que transformo, yo sé que yo no soy el que hago milagros, sino que yo que tengo de expectativa pues poder morir, morir, morir y mostrar a Jesucristo. Es lo que yo en los más pobres, en la evangelización, ahora mismo pues como ya con estado sirviendo en Madre de Dios, en la parroquia Madre de Dios, en la parroquia de San José, en la parroquia de San Andrés. Y bueno, un poquito ir tocando lo que es el sufrimiento de la gente, ¿no? También yo durante toda la estancia del seminario pues he estado tiempos de misión y en Málaga en Colombia he estado en un tiempo también de evangelización y para mí siempre la evangelización ha sido eso, tocar el sufrimiento de la gente y mostrarles a Jesucristo. No mostrar yo, no mostrar... Es verdad que Cristo se vale de mí y a través de la vida pues para... Y ahora en este momento pienso yo en la ordenación pues se vale de lo que Él me quiere regalar, de darme este don del presbiterado, pues para que la gente se entere que la iglesia no está muerta, que la iglesia vive, que la iglesia sigue llamando jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!